Hola, buenas tardes. Soy Manuel Vidal Aranda, soy usuario del INIFAB, más bien soy amigo del INIFAB. He trabajado con el INIFAB desde hace alrededor de 15 años. He probado muchos de sus productos, muchos maíces. Yo soy industrial de la masa y la tortilla del estado de Morelos y ahora estoy probando el nuevo híbrido que tienen que es de maíz azul, que da excelentes resultados tanto en rendimiento como en sabor y calidad de la tortilla. Los invito a que participen con el INIFAB porque tienen muchos productos que seguramente van a beneficiar a muchos de ustedes.